Buenas amigos, amigas, suscriptores, suscriptoras y como no, colaboradores como el tremendo colaborador que tengo aquí, que es David, que siempre está dando el callo conmigo, nada, os vamos a subir el método de cómo pasar vehículos, poquito mejorado, porque ya lo subí en algunos vídeos y bueno, estamos aquí, David tiene el vehículo que me va a pasar, vale, ahora lo colocará allí en la zona aquella, ya sabéis, y voy a decir los requisitos, vale, requisitos, pues nada, vamos a necesitar, como siempre, centro de operaciones, vale, espacio número 3, plaza de aparcamiento y aquí simplemente tener un vehículo que no vamos a utilizar para nada, simplemente un vehículo, vale, que no lo vamos a perder ni nada. ¿Qué más vamos a necesitar? Pues nosotros vamos a hacer el método del club nocturno, que yo lo veo más fácil, está más cerca, no sé, podéis utilizar el de la arena, vale, que está en vídeos anteriores. Nosotros vamos a utilizar el club nocturno, como os digo, pues nada, vamos a tener un club nocturno, con un V2, vale, en el V1 me han dicho que funciona, pero bueno, un V2 y tener aunque sea un coche. Pues nada, yo creo que ya está todo, vamos a necesitar que nuestro amigo, en este caso David, muchas gracias por ayudarme, nos ponga una actividad rápida, vale, esto lo tiene que hacer el amigo, abrimos el móvil, flecha izquierda X en actividad rápida, tres veces flecha hacia arriba y en actividad X y cualquiera de estas, X, 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 vale, le damos X, X y X en seguro y ya está, en cualquiera. Y nosotros vamos a entrar, como habéis visto, a mí ya me llegaba la actividad y arriba del mapa, arriba del radar, vamos a entrar a la entrada del club nocturno y como habéis visto entrando a la entrada del club nocturno, vale, aquí donde solo se puede almacenar un vehículo me ha llegado la invitación del amigo, en este caso David. Entonces nosotros le vamos a apretar botón PS, vamos a ir al grupo, nos vamos a unir a David en este caso, a nuestro amigo que tiene que estar en el grupo con nosotros, vale, me imagino que estará. Vale, cuando nos unamos nos tiene que salir esta alerta, si nos sale otra alerta no está bien, círculo, vale, le ponemos no, círculo. Vamos a hacerlo otra vez, doble botón PS, así un poco ligero, no uno y otro, sino uno y otro, vale, y nos uniremos otra vez a él, nos ponemos encima de él, cuando le demos doble botón PS, nos uniremos otra vez al amigo, por el grupo. Círculo otra vez, vale, y aquí viene, vale, yo lo hago de esta manera porque me funciona 99%, ahora no me funcionará por decirlo, pero lo hago así, escuchando. Yo le doy voz al televisor o a mis auriculares y escucho. Nos ponemos aquí, Sotano B2, cuando yo le dé X, le voy a dar doble botón PS y me voy a unir a David, vale, lo voy a hacer X, doble botón PS y me uno a David, en la primera alerta X y me quedo escuchando en la segunda alerta, cuando oigo subir a la nube, pum, 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 vale, en el segundo, pum, yo le suelo dar, aceptar la alerta. Vamos a ver esto como si fuéramos al aeropuerto, nos va a pegar pantallazo negro, nos va a traer alrededor, nos vamos a subir a cualquier vehículo, vale, como veis, esta es la cuenta que vamos a regalar, está llena de delusos, lo que no tiene delusos, tiene coches modelados que estamos metiendo. Nos subiremos a cualquier vehículo, por eso dije que tenemos que tener aquí un vehículo y aceleraremos. Al vernos fuera, vamos a entrar otra vez con el vehículo. Vale, vamos a entrar con el vehículo, al B2. Vale, como veis, esta pantalla negra así que pega como pantallazos, mantenemos triángulo. Caemos fuera, menú de interacción, dos veces flecha hacia arriba, X, suicidarnos. Vamos a ir a la zona donde se suelen pasar los vehículos, vale, en esta época de GTA V, que es aquí. Vale, y continuamos el vídeo. Vale, como veis, dejaremos el vehículo por esta zona, o por aquí, nosotros vamos a aparecer aquí invisibles, vale. El vehículo este que dejamos por aquí es el del amigo, el que nos van a pasar, vale. Vamos a mirar hacia aquí mismo, para que nos traigan el centro de operaciones en esa zona, vale. En esa calle que estoy mirando ahora, que no puedo señalar. Menos interacción, vehículos en propiedad o de gran tamaño, según el idioma, centro de operaciones móviles. Solicitar centro de operaciones móviles. Y vamos a solicitar de cualquier garaje, que no sea la sede de moteros, por si tenéis un coche dentro del centro, un vehículo a perder, vale. Como veis, si ya van habiendo cosas, solicitar. Me leí, de aquí mismo. Options, X, el centro ya está ahí, como veis. Y el coche lo tenemos ahí al lado. Pues vale, nos vamos a subir. Nos subiremos al vehículo, vale. Nuestro amigo se va a subir al vehículo, que vamos a perder, y se va a poner aquí, mirad. Va a apretar botón Options y va a mantener botón PS y le va a salir el menú al lado, a la izquierda, vale. No sé si lo vais a ver. Y le daremos flecha hacia arriba y nos pondremos encima de cerrar la aplicación. Y así veremos el juego, vale. Eso lo va a hacer nuestro amigo, para así ver el juego y cuando le baje se va a quitar un poco la pantalla de Options, vale. Y va a ser mejor y más rápido, no le tienes que decir, ya te ha bajado, él lo ve. Nosotros vamos a venir aquí, cuando él nos diga que está ahí, le vamos a dar flecha derecha y X en la alerta. ¿Por qué sale una alerta? Porque os dije que teníamos que tener ahí algo que ni íbamos a perder ni nada dentro del centro. Como veis, David, sin decirle que ya le bajó, él ya lo sabía. Porque estaba donde os he dicho. Vamos a apartar el vehículo que vamos a perder. Y aquí viene lo que os he dicho que es más rápido también, vale. Lo otro era una ventaja para ver y también es más rápido, no se lo tenemos que decir. Aquí nosotros vamos a ir a la alerta del modo historia. Mantenemos flecha hacia abajo, toquecito al joystick derecho hacia arriba, soltamos flecha hacia abajo, en esta alerta círculo. Vamos a entrar solo, nuestro amigo tiene que estar cerca del punto azul y tiene que ser nuestro amigo. Entrar solo, X y aquí vamos a hacer lo mismo. Mantendremos flecha hacia abajo, le daremos un toquecito hacia arriba al joystick y soltaremos flecha hacia abajo. Que no nos sale, como veis, no me ha salido otra vez. Mantenemos flecha hacia abajo, le damos un toquecito al joystick derecho hacia arriba, soltamos flecha hacia abajo. Círculo. Y ya estamos invisibles. No hace falta buscar puntería. ¿Dónde está el coche? Que no lo veo. Ah, vale. Ya está ahí. Nos veremos invisibles, nos subiremos al vehículo. ¿Vale? Ya lo tenemos aquí. Este vehículo. Si nos seguimos quedando vehículos, pues se irá donde solicitemos el siguiente vehículo para perder. Si lo queremos, que quiera meter aquí un coche para que se vaya al otro lado, pues tendrás que desboguearte o cerrar y limpiar. ¿Cómo te desbogueas? Entrando al club nocturno, a la entrada y saliendo, andando. ¿Vale? Caminando. Pero luego no te podrás volver a bugear en esta sesión. Tendrás que cambiar de sesión para poder bugearte para recibir. Vale. Muchas gracias. Voy a solicitar lo que tengo dentro del centro para que veáis que es verdad. Como os decía, esto es para si nadie se ha enterado de que no hay que buscar puntería diferente o lo otro que ya no nos metemos en la alerta. ¿Vale? También podéis hacer una carrera improvisada. Si vos vais a pasar varios vehículos, yo me subo al vehículo. Mirad. En verde. Que te pongas ahí en opción y mantener botón PS para que te salga el menú S rápido. Sube David. Este es el coche que yo he solicitado del centro. ¿Vale? Nosotros. Yo soy el que va a pasar. Yo soy el que va a ayudar. ¿Vale? Mira, bájate. O sea, ponte a conducir. Muy bien. Yo soy. Yo ahora, imaginaros que soy el que le va a pasar el vehículo a David. Me subo al copiloto y pongo una carrera improvisada. Para, para David. Pongo una carrera improvisada. Destino. Flecha derecha. Invitar a todos. David al móvil le va a llegar la invitación. La va a aceptar. Y nosotros empezaremos la carrera. Cuando la acepte. Empezar. Va a poner esta cuenta. No os mováis con el vehículo. Y cuando acabe la cuenta atrás. David va a rechazar. Va a abrir el móvil. ¿Vale? X cuadrado. X. Y va a rechazarla. Nosotros en el radar. No veis el radar. Porque estoy buggeado para recibir. Pero vamos a ver solo. La indicación de ir a la carrera. Pues ya está. Ya estarías. Yo me buggeo así para hacer directo. ¿Vale? Para pasar masivo. Y no tengo que hacer lo de ponerme la lenta del modo historia ni la otra. Pues bueno. Aquí está el coche que solicité el centro. Este es el de David. ¿Vale? Me entrapa mi cartón. Como veis. Voy a abrir el radar. Mirad. Veis lo que os decía. Esto es lo que vais a ver en el radar. Vuestro coche. Y esto. Con esto. Si él se ha salido de la carrera. Lo ha abandonado. Ya podéis ayudar. ¿Vale? Me entrapa mi cartón. Este es mi coche. Ese es el de David. Aquí lo tenéis. Muchas gracias. Como no, David. Por siempre estar echándome una mano. Muchas gracias a los nuevos suscriptores. Por seguirme en el canal. Espero que os ayude en los glitches. Muchas gracias a los, como no, suscriptores que hay de tiempo. Que siempre nos apoyan. Aunque ya han visto el vídeo en otro canal. Tal cual. Dicen muy bien explicado. Gracias. No entendí esto. Me sale mejor así. Y nada. Un abrazo a todos. Y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.